Arsut Formans es un pueblo que se encuentra exactamente en el centro del Valle de Saône, en Francia. Pese a ser un pueblo con sólo 1.200 personas, la vida de un santo cura llamado Juan María de Viney transformó totalmente la historia de este lugar. Su santuario ha llegado a ser uno de los centros de peregrinaje más concurridos por las personas de Francia y de otros países. La afluencia de los peregrinos comenzó cuando este santo cura estaba aún vivo. En ese tiempo, casi 100.000 personas visitaban ya el santuario. En los años 20, el Papa Pio XI lo canonizó y lo nombró patrono de los curas de todo el mundo. Para el Padre Hardy, actual párroco de Ars, el centro de peregrinación significa un encuentro con el santo en este lugar, en la Capilla del Corazón, donde se conserva una reliquia muy significativa. Para nosotros es una reliquia muy especial, porque no es un dedo de la mano o un ojo, es realmente el corazón del párroco de Ars lleno de amor, el corazón del pastor lleno de amor por todos sus feligreses. Nosotros debemos tratar de tener un corazón que lata en armonía con el corazón de San Juan María Vienay, que estaba muy cerca del corazón de Jesús. Al morir en 1925, Juan María de Vienay fue enterrado y a inicios del siglo XX exhumado. Desde ese día, su cuerpo quedó intacto, fue expuesto al público y su rostro fue cubierto de cera. Un marco adorna el cuerpo, pero al mismo tiempo contrasta con la sobriedad y la miseria en la que vivió toda su vida. Asimismo, la antigua parroquia se transformó en un museo. Se cree que el presbítero no es muy importante. Cierto que es mucho menos importante que la iglesia, pero de igual manera ha tenido su propio combate espiritual. Hay pasajes de luchas contra el demonio que él llama gancho, que han pasado también los muros y se puede sentir que es un lugar de austeridad, de meditación y combate espiritual. Durante su visita en 1986, Juan Pablo II dijo edificar la iglesia es lo que el párroco de Ars ha hecho posible. Un siglo después de su muerte fue construida la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, un edificio moderno que atraviesa el sótano del santuario y puede albergar más de 1.500 personas. Actualmente casi 400.000 peregrinos visitan Ars cada año.